Desde sus trincheras, ellos tienen un mensaje para ti. Felicidades mamá. Feliz día mamá. Felicidades mamá, siempre juntas. Felicidades mamá. En la sana distancia, te abrazo con el corazón. Feliz día mamá. A todas las mamás del personal de apoyo del CENTE, muchas felicidades. Y en especial a ti, mami, en la distancia. A ustedes que están lejos de su familia, en la primera línea de defensa ante la pandemia del coronavirus COVID-19. A ustedes que están en casa, pero en la primera línea por la educación de millones de niñas, niños y jóvenes. 10 de mayo, Día de las Madres CENTE, por la educación al servicio del pueblo Día de las Madres No, no, no... Día de las Madres